Vamos a descargar a Miguel Ángelo de Bel, famoso patrón, sí señor, para que nos grabe este tema. Vamos a chingarnos este tema, para que lo bailen y lo gocen. Algo de la cabina exclusiva en Chelsea, sí señor. El señor Pablo Iriarte y su grupo, Sentimiento. Escúchala, báilala, gózala, se llama. Se llama. Hoy me pides que vuelva. Se llama No Me Hables Más de Amor. Te pido que tú te marches. Vamos. No quiero verte más. ¡Oye! Escucha qué bonita cumbia de lo nuevo, nuevo, que estamos trabajando fuertemente a través de la cabina de sonido Chelsea. El señor Pablo Iriarte y su grupo, Sentimiento, se llama. No Me Hables Más de Amor. ¡Bailamos! Escúchala. Hoy me pides que vuelva. Vamos a bailar. No me hables más de amor. Te pido que tú te marches. Miguel Ángelo. No quiero verte más. ¡Oye! ¡Oye! Chula mi cumbia Chula mi cumbia Como dice Inquieto que es a Peter Diablo Bubba Pony Tomi Gabo Charro Chútaro Homero Siempre producción SBAE Venga la letra Para malar Echame un saludo con la voz de Ardíaz Así solo estoy mejor Que bonita cumbia Ay Dios mío Para toda mi pandilla Únicos y originales Vamos a LK Juana de San Corno en especial para Mi chamaco el Dilan El marce con el sello bien perro No quiero que te vengas a pedir Que puedo no más nada Ya llegó mi chamaco el Mico eh Como No quiero verte más Porque tú Venga el saludo para el sonido escándalo Mañana presente sexy Halloween Marín del Pulpo Tú lo sabes baby Quiero Para Hugo Sánchez Todo el staff R.F. 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 Nalo Pachista Lucari Enviamos Mi chamaco el Lugo Enviamos Porque somos como la cerveza Corona Reconocidos por toda la zona para La flaquita Saig La quita Yuri El mamorrito letal Spanky Travieso De Chantipan Nicky Huesos 30 Enviro Huesos 90 La Hueso Manía Hermosa Chelly Manny Poderoso Adriancito O.R.G. C4 Vemos Sabrosito Sin Amor It's Forever Analtito D.O.Y. Messi Perechica Warrior Cus Cus El Gancito Angelito Samurai Libres Pueblos Vamos La Hueso Sandaña Guamantita La Bella Guerrero Niños Mal Nicky Separables Forever Contenciando La Chiquita Madre Wow Vamos a ver Laura te quiero Te amo Me falta mi chamaco El bici Simpático Junior La Maldita Zaragoza Papá No quiero Me sangría Hoy yo llamo No quiero Te amada ¿Cómo dice? No quiero Que Antes de morir Haremos historia Para que todos Nos lleven Su memoria Chamacos Inquietos Inquietos De San Pite Hasta la victoria De chamaco El marcomoy El mickey Y el charal Solo el fierro El cáncer El campana Máscara Viejo Me ve Rapos El talento Chique El diablo La hermosa Güera De la Zaragoza Papá Como dice No estoy mejor Ya han pasado Dos años Ya no creo En el amor Tú me hiciste Mucho daño Márchate Por favor No quiero Mensajes Ni odios No quiero Que Cumbia Romántica No quiero Más Nada Como dice Para los borrachos De los meria papá ¿Por qué tú no te vas? Vamos a bailar Que bonita cumbia Para el patrón Miguel Ángel Lo que te vas Porque tú no te vas Solo estoy mejor Que bonita cumbia No me hablen de amor No me hablen de amor Él soy yo Venga para la organización Tindal Y sus chulas Y hermosas Se creen Se creen Todas las perdidas Johnny la pelusa Yves El borrego Caro Beto Rosita Angie Oh my God Ay Dios mío ¿Dónde están las perdidas? Vamos a bailar Y más sabor No las veo perdidas Ay Dios mío Cance 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 Venga la letra No reconozco Mira como baila San Cosme Cance 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 Que bonito suena Sabor Mira que bonita cumbia Así Así No quiero verte más Porque tú no te vas Solo estoy mejor Así que no me hablen de amor No quiero verte más Porque tú no te vas Solo estoy mejor Así que no me hablen de amor Para la República Sonida de la TV Sí señor Continuamos Mundo Musical